buenas noches nuevamente todos son bienvenidos los que tienen biblia y los que no tienen ahí en la pantalla para que leamos quiero que en esta noche tengamos una meditación de la palabra de Dios de Dios hombres diez hombres que tenían un problema bastante serio entonces dice Lucas capítulo 17 verso 11 dice la palabra de Dios yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo id mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los otros nueve donde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado vamos a hacer una oración nuevamente padre gracias damos en esta noche por su amor por sus misericordias gracias a nuestro Dios porque nos dejas por su palabra tener esta meditación y oramos Dios para que el espíritu santo sea convenciendo de pecado y que personas vayan a vayan al arrepentimiento Dios convencidos de su pecado y padre te alabamos y damos las gracias en el nombre del señor Jesús amén bueno dice el verso 11 yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea me llama mucho la atención cuando escucho en la escritura palabras como esta yendo Jesús el señor Jesucristo siempre andaba caminando por las aldeas siempre se paseaba por todos estos lugares no porque él mantuviera desocupado no porque él mantuviera sin nada para hacer su pensamiento y desde la eternidad el deseo de Dios es que el hombre en su totalidad que el hombre pueda tener la salvación de su alma me llama también mucho la atención cuando dice el verso 17 no son 10 los que fueron limpiados a nuestro señor a nuestro Dios la matemática no le falla en esta noche no sé cuántos sabemos en este lugar pero obviamente él sabe cuántos de verdad han sido redimidos y él sabe cuántos no pero hay algo más usted que está ahí usted sabe si usted de verdad es un hombre o es una mujer salvo o usted también sabe si no lo es vamos a ir mirando dicen el verso 12 dice y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos los cuales se postraron de lejos habla de 10 hombres con lepra lo que siempre hemos mirado por la palabra de Dios es que la lepra tipifica nos muestra lo que es el pecado vemos a estos 10 hombres que salieron al encuentro pero hay algo bien interesante lo que la escritura nos dice los cuales se pararon de lejos por su condición ellos sabían que tenían que mantener lejos no entre ellos mismos sino lejos de las personas que no tenían lepra cuando el hombre anda en sus delitos y pecados normalmente el hombre siempre quiere estar con el hombre que en la misma condición está dice hemos leído los los hombres leprosos los cuales se pararon de lejos dice que los 10 hombres estaban parados lejos no había rivalidad entre ellos mantenían la comunión por la condición que ellos tenían el hombre sin cristo por eso es que dice la escritura que los hombres amaron más tinieblas que la luz porque sus obras eran malas el hombre sin cristo busca generalmente los que están en su misma condición y por eso es que el mundo anda como anda pero gracias a Dios que la escritura también dice que el hombre de Dios la mujer de Dios dice aquellos tienen que estar juntos con aquellos que de corazón limpio invocan el nombre de Dios entonces aquellos que de corazón limpio invocan a Dios generalmente también nos reunimos y es lo que se hace en los estudios es lo que se hace en los cultos es lo que se hace en las diferentes reuniones ahora me gustaría que usted por un momento pensara estos hombres se pararon dice se pararon de lejos pero el pecado siempre nos lleva a estar cerca de personas que andan en la misma condición y esto es lo que dice la escritura y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas cuando pensamos en un hombre en este grupo de hombres en estos 10 hombres que tenían lepra generalmente cuando nosotros escuchamos de esto ni siquiera cerca de personas como estas quisiéramos estar no sé si a usted le ha pasado que usted va por la calle y de repente se encuentra alguien que de pronto tiene un aspecto muy muy feo muy maluco y uno no como que uno no quiere estar muy cerca de esa persona pero pensemos en un momento si el pecado nosotros lo pudiéramos ver como vemos la lepra si el pecado lo pudiéramos ver como ve Dios el pecado qué tan cerca estaríamos del pecado pero hay algo más interesante si cristo no es su señor si cristo no es su salvador déjeme decirle que usted vive envuelto en una lepra seguramente más horrible que la lepra que estos leprosos tenían en este momento porque estos hombres en sí no estaban separados de Dios por causa de su enfermedad su condición claro había una condición de salud pero había una condición espiritual también entonces piense por un momento si cristo no es su señor a qué huele usted si usted pudiera sentir un olor a lo que es el pecado que hay en su vida su pecado que no ha sido perdonado porque si tú has sido a cristo arrepentido obviamente sus pecados han sido perdonados han sido puestos han sido quitados pero si aún usted vive muerto en delitos y pecados eso significa entonces que usted anda en un mundo de tinieblas como dice el verso 19 de juan 3 y aparte de vivir en un mundo de tinieblas usted anda envuelto en unas sábanas invisibles y esas sábanas invisibles es un pecado que le mueve a usted por todos los lados y por eso es que usted termina haciendo lo que hace por eso es que usted en la soledad a las escondidas por eso es que su vida es una vida donde usted tiene que mostrar una cara a la gente pero dentro de usted sabe que hay muchas cosas ocultas pero hay algo bien interesante esas cosas ocultas que muchas veces el hombre que muchas veces nosotros atrás quisimos esconder esas cosas están a la luz de los ojos de dios y es bien interesante amigo usted que escuche esta palabra usted que sabe que cristo no es su señor ninguno de nosotros queremos ser parte de estos 10 leprosos pero la mala noticia es que hoy en día en nuestro país la lepra no es una enfermedad muy reconocida o muy vista pero el hombre anda con una enfermedad peor que la misma lepra y lo peor de todo es que nos sentimos muchas veces muchas veces nos sentimos orgullosos de decir que esa enfermedad está hay gente que dice con tranquilidad yo sé que si yo muero hoy voy al infierno o sea olímpicamente yo sé que si muero voy al infierno o sea pareciera ser que el infierno fuera un lugar donde yo voy a tomarme un café y a charlar con unos amigos pues no la escritura dice que el infierno es un lugar de tormento por toda una eternidad separado de dios es lo que la biblia nos nos dice dice el verso 3 y 14 y alzaron la voz diciendo jesús maestro ten misericordia de nosotros pero mire hermanos que maravilla el verso 14 cuando él los vio hermanos yo no sé si usted cuando lee esto lo lee como leyendo cualquier cosa y alzaron la voz yo me imagino estos hombres alzando la voz diciendo jesús maestro ten misericordia de nosotros y que leíamos ahora él iba que pasando él iba pasando cuando él jesús los vio les dijo y mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados ellos sabían que sólo jesús podía sanar los porque ellos sabían que sólo jesús podían sanarlos porque ellos habían escuchado de jesús ellos sabían que solamente jesús había sanidad porque ellos habían escuchado muchas historias de jesús muchos milagros de él pero qué interesante que la misericordia que ellos pedían no era para ser sanos la misericordia que ellos pedían era para ser sanos de la enfermedad y yo quiero preguntar quiero decir cuántas veces usted ha dicho a dios dios mío por favor yo te pido por la salud de no sé quién señor yo te pido por mi trabajo señor yo te pido por mi salud señor yo te pido por la paz de colombia señor yo te pido cuántas oraciones hace usted si es que horas no si es que horas pero yo le pregunto a usted cuando usted ha ido de verdad arrepentido no pensando en su tío en su primo en su hermano no pensando en nada cuántas veces usted ha caído postrado a los pies de cristo pidiendo misericordia para que sus pecados sean perdonados porque déjeme decirle por duda que sea una enfermedad igual vamos a morir o sea aquí en este mundo nadie es eterno en este mundo no igual todos vamos a morir lo que pasa es que nosotros muchas veces nos contentamos con un bombón cuando realmente dios tiene preparado para nosotros mucho más que un bombón entonces algo extraordinario pasa en nuestra vida puede ser de parte de dios o de parte de donde venga y ya nos contentamos con esto y queremos vivir en pos de esto queremos queremos vivir una vida siguiendo a lo que en un momento hizo un milagro en mi vida y es bien preocupante cuando el hombre está muy interesado en los milagros cuando realmente deberíamos de estar interesados en el milagro hay una diferencia muy grande entre milagros porque milagros vemos que todos los días hablan de milagros todos los días hablan de milagros pero el milagro es el único milagro que solamente puede hacer cristo en la vida de un miserable pecador cuando ese milagro es claro es porque un hombre se ha arrepentido un hombre ha nacido de nuevo ha entregado su vida a jesús y déjeme decirle que cuando eso pasa en la vida de una persona ahí es donde empieza la verdadera la verdadera vida dice la escritura y conoceréis la verdad y la verdad os haré os hará libres solamente jesús puede romper las cadenas que usted por toda la vida ha estado así a veces vemos hombres que están privados de libertad a cadena perpetua y cuando lo sacan a recibir un poco el sol ellos salen amarrados con grillos y con un montón de cosas y ellos andan así y uno dice uy no señor guárdame a mí porque qué tal es o sea eso es una cosa horrible lo sacan un momento a recibir sol y luego los meten por ahí a la cueva otra vez pero sabes el hombre sin cristo está un peor porque este hombre está privado de la libertad cadena perpetua sí 20 30 40 50 años no sé cuántos años va a vivir el hombre pero el hombre sin cristo está condenado no a una cadena perpetua en este mundo temporal está condenado a una cadena eterna en un lugar separado eternamente de dios entonces hay una gran diferencia entre ser condenado en este mundo a la luz del hombre y hay una diferencia entre ser condenado eternamente a la luz del dios que todos lo saben parece ser que le tenemos más temor al hombre que a dios parece ser que cuando un hombre dice se para se viste con una ropa negra y coge un martillo y dice estás condenado a tanto tiempo nos quebrantamos lloramos y pasa de todo claro si fuera mi caso estaría en las mismas condiciones pero hay llanto cuando un hombre está condenado a determinado tiempo pero el hombre sin cristo sabiendo que está condenado eternamente y andamos olímpicos no pasa nada celebramos bien el día del padre sí celebramos todas las cosas sabroso parece ser que no pasa nada pero déjeme decirle de verdad hay un gran problema hay un gran problema y es bien grande cuántas veces ha clamado a dios usted por milagros como decíamos ahora aún así conscientes de lo lejos que estamos de dios o que estás de dios somos conscientes somos testigos de muchos favores que se han recibido de parte de él hemos recibido favores de parte de dios por supuesto que sí claro que sí a mí me me parece interesante los martes de oración cuando decimos señor yo doy gracias por la provisión te doy gracias por la salud y tantas cosas y amén por eso pero realmente que prevalece si tenemos una la cena llena completamente llena y gracias a dios para el que la tenga pero esa la cena un día no va a estar y por mucho que que haya abundancia eso pasará pero la eternidad pero nosotros decimos lo más importante es que yo tenga buena salud o no sí lo más importante es que tengamos buena salud y todos y tengo un trabajito o sea todo va bien todo va sobre rieles no es verdad o sea es bueno esas cosas pero tú porque no apuntas más allá porque apuntas aquí tan cerquita porque no miras más allá que lo que está más allá es lo mejor dice el versículo 15 entonces uno de ellos viendo que había sido sanado mira esa palabra volvió recuerdan ustedes yo les invito vamos a mirar ahí en mateo los que tengan la biblia por favor por un momento vamos a mateo capítulo 2 está hablando sobre la visita de los magos lo voy a leer voy a leer hasta el versículo bueno voy a leer versículo 1 dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los servidores del pueblo les preguntó les preguntó dónde había de nacer el Cristo ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta tu Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un qué un guiador que apacente apacentará mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén a los magos dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis halléis hacedmelo saber mire lo que él dice para que yo haya también adorarle ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente tesoro incienso y vida pero avisados pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen ahí lo ves mire lo que dice regresaron a su tierra por otro camino ellos porque regresaron por otro camino porque ellos habían tenido un encuentro con Jesús porque ellos habían visto a Jesús fueron adorarle le ofrecieron presentes incienso oro y mirra y dice la escritura que ellos regresaron por otro camino entonces aquí lo que estamos volviendo de este hombre leproso entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió regresó glorificando a Dios a gran voz todo hombre que de verdad ha nacido de nuevo inmediatamente cambia su camino no sigue andando por el mismo camino estos hombres regresaron por otro camino por cuál camino anda usted dice la escritura en proverbios hay camino que al hombre le parece derecho o le parece derecho pero su fin es camino de muerte pero dice Juan 14 6 Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí dice Jesús entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios y cómo lo hacía ayúdeme lo hacía a gran voz dice el verso 15 y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado de los diez leprosos solo uno regresó como decíamos ahora a veces nos contentamos con nada estamos contentos porque Dios nos trata nos va bien en los negocios nos va bien en el trabajo nos va bien tengo una familia bonita y su eternidad y su eternidad no piensas en eso dice glorificando a Dios y lo hacía a gran voz esto significa que este hombre que regresó glorificaba a gran voz eso significa que a él no le importaba que nadie que todo mundo escuchara que él alababa Jesús quien era Jesús en ese momento para el pueblo era nada Jesús no era reconocido por estos pueblos paganos no era reconocido como nada por eso le crucificaron pero para este hombre leproso Jesús era Dios y por eso le glorificó a gran voz yo pregunto como es su vida de verdad con el señor usted me dice mire hermano la verdad es que yo estoy seguro que Jesús es mi salvador buen punto pero si Jesús y lo hemos dicho muchas veces si Jesús si tú crees que Jesús es su salvador es su salvador pero no es su señor difícilmente será su salvador él tiene que ser señor para que sea salvador si él no es señor cómo es que va a ser salvador no entonces qué es si yo digo que Jesús es mi señor que tengo que hacer yo lo que dice la biblia es que tenemos que seguirle tenemos que amarle tenemos que caminar con él tenemos que vivir con él porque la razón por la cual usted dice que él es su señor es porque usted anhela estar eternamente en la presencia de él pero cómo es que usted dice que anhela estar eternamente con él cuando estos pocos años que le quedan no quieres vivir aquí para él se postró rostro en tierra y saben me acuerdo cuando Saulo es convertido dice la biblia que Saulo iba con una carta en su bolsillo camino a Jerusalén atacando a los cristianos y el señor se le apareció en el camino el señor se le apareció en el camino y dice la biblia que el señor le habló y le dice Saulo Saulo por qué me persigues y sabes dice la biblia que Saulo cayó con su rostro en tierra qué interesante qué interesante cuando la biblia nos da estas descripciones a nosotros y no nos dice que Saulo se paró como el gran hombre que era no él se postró cayó con su rostro en tierra este hombre siendo samaritano Jesús siendo judío entre samaritanos y judíos no había ninguna comunión y sabe qué fue este hombre no le importó que él era samaritano no le importó que Jesús era un perseguido él sabía que la sanidad venía de Jesús y por eso él fue a postrarse delante de él pero es bien interesante lo que la escritura dice ahí en el verso 19 y le dijo levántate tu fe te ha salvado vemos una actitud de humillación de arrepentimiento recuerda usted un momento en su vida cuando de verdad usted nació de nuevo recuerda usted ese momento ah no es que yo estaba durmiendo estaba dormido y yo sentí como como un ángel que andaba por encima no o sea yo sentí como un ángel y me levanté tan feliz me levanté tan feliz y yo sé que el señor me ha salvado porque yo sentí la presencia de un ángel sobre mi cama lo siento mi querido o mi querida no necesitas arrepentirte de tu pecado no es que los hermanos de la iglesia me tienen un aprecio tan especial buen punto no vale para ser salvo la única manera del hombre poder ser salvo es que el pecado separa al hombre de dios y tenemos que ser reconciliados y únicamente somos reconciliados por la sangre preciosa que cristo derramó en la cruz del calvario y sin derramamiento de sangre que es no hay perdón de pecados entonces tiene que haber una fe genuina en aquel que derramó su sangre preciosa allí en el calvario este leproso no estaba conforme con ser sano él quería ser salvo este hombre no fue conforme los otros nueve no dice la biblia que pasó con ellos pero seguramente ellos se fueron a disfrutar su vida y ahora mismo están eternamente si partieron de este mundo sin cristo ahora estarán eternamente condenados por no haber entregado su vida a jesús dice entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a dios en gran voz y se postró en con en rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo jesús le dijo no son diez los que fueron limpiados ahora y los nueve dónde están el propósito era sanar y salvar a los dios a los diez el propósito del del señor no era solamente sanar y salvar a uno el propósito del señor era a los diez eso de qué nos habla eso nos habla de que hay voluntad en el hombre para el arrepentimiento el hombre tiene que tener la voluntad de arrepentirse no como dicen muchos por ahí que la salvación es como tirando un bombón y el que le cae el bombón ese es salvo no hubo uno que vino y se arrepintió los nueve decidieron no arrepentirse no ir a jesús hoy usted hace parte de los nueve o de uno que regresó dando gloria a dios usted hace parte de cuál del uno o de los nueve claro es que nos gusta más la cantidad si o no usted hace parte de ese que volvió con su rostro en tierra o usted hace parte de los nueve medite por un momento de verdad le dijo levántate su fe te ha salvado y le dijo esto significa que la adoración era como genuina claro esto significa que la adoración de este hombre era genuina el que es verdaderamente perdonado en su corazón lo único que quiere es alabar el nombre del señor el hombre o la mujer que de verdad ha sido perdonado lo único que quiere es de verdad alabar el nombre del señor los nueve no sabemos qué pasó con ellos pero qué interesante lo que lo que tengo allí no fueron sanados de la enfermedad pero un día tuvieron que morir y su eternidad usted puede decir que vive muy bien hasta ahora y su eternidad que dice la escritura en mateos 6 21 porque donde esté vuestro tesoro allí está vuestro corazón donde está su tesoro hoy donde está puesto sus ojos porque dice la biblia donde esté vuestro tesoro allí estará vuestro corazón yo tengo dos imágenes una yendo a la eternidad y una en un lugar de tormento cuál de las dos para usted está mejor la primera o la segunda cuál es para usted está mejor la primera o la segunda hay alguien que prefiere la segunda pero usted está seguro que si usted partiera hoy de este mundo estaría en la primera camino al cielo entonces la primera o la segunda ya que la primera ustedes dijeron que la primera mire solamente yo quería que reflexionáramos la eternidad no es porque yo pienso la eternidad no es porque yo quiero sí porque al pobre y al feo todos se le van deseos aquí no se trata de que yo quiero porque todos queremos pero se trata si de verdad usted tiene esa seguridad que Cristo es su señor él es su señor de verdad él es su señor usted está seguro que un día usted nació de nuevo yo le digo mira si si tiene dudas o si tiene alguna duda es mejor que hagas lo que hizo este hombre leproso volviendo a Jesús se postró con su rostro en tierra fue y glorificó a Dios y Jesús le dijo tu fe te ha que salvado las mismas palabras que este hombre escuchó seguramente son las mismas que usted escuchará en esta noche si entrega su vida a Jesús vamos a orar Padre gracias por su amor gracias Dios por su palabra nuestro Dios de verdad somos tan livianos al contemplar la eternidad que solamente está en el Señor Jesús nuestro Dios ruego en esta noche por las personas Dios que han escuchado esta palabra ¿tienen dudas Dios sobre su eternidad sobre su salvación? ruego Padre para que sea el Espíritu Santo convenciéndoles del pecado y puedan llegar al arrepentimiento para el perdón de sus pecados gracias Dios por este tiempo gracias por cada hermano por cada persona que está en este lugar y nuestro Dios ponemos nuestras vidas porque solamente en ti estamos seguros Dios y Padre te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús Amén señores guarden gracias